El limón paraguayo tiene infinidad de nombres populares, también es conocido como limón mandarina y otros tantos que luego en la descripción del vídeo les voy a dejar los que conozco hasta ahora. Su nombre científico es Citrus Limonia y es un cítrico increíble, una mezcla entre limón y mandarina. Quédense hasta el final de este vídeo que les voy a dejar dos vídeos interesantísimos sobre cítricos. Primero qué hacer cuando uno tiene demasiada cantidad de frutos y luego se empiezan a poner feos antes que se pongan feos para aprovecharlos. Y otro videito hablando sobre los beneficios del limón paraguayo. Quédense hasta el final del vídeo que le dejo esos dos regalitos. Bueno ahora pasamos a la receta, lo primero que voy a hacer es exprimir los limones paraguayo para sacarle el jugo y lo que necesito de cantidad de jugo es más o menos un pote de 250 centímetros cúbicos aproximadamente. Con eso continuamos. Listo, ahí ya está el jugo de limón paraguayo. Ahora lo que voy a hacer es llevarlo a la cocina, ponerlo a fuego bajo, agregarle azúcar a gusto y hacer una reducción. Continuamos. Bueno acá ya tenemos listos los dos ingredientes. Por un lado la reducción de jugo limón paraguayo con azúcar que quedó como un jarabe con esta cantidad es suficiente ya que este es un sabor bastante fuerte. Bueno y por acá tenemos utilizamos un pote de crema de leche o nata chico y ya está preparado. Ahora vamos a unir los dos ingredientes y continuamos. Bueno miren lo que quedó la mezcla para hacer el helado de limón paraguayo. Espectacular el colorcito. Ahora vamos a traer la heladora y a continuar. Bueno llegó el momento de verter la mezcla en la heladora y que se produzca un nuevo sabor de helado, en este caso de limón paraguayo o limón mandarina. Ahora les voy a mostrar el proceso del mezclado. Este es el momento donde sucede la magia y se crea un nuevo sabor de helado. Esta vez le tocó un cítrico. Espero que les guste tanto como a mí hacerlo. Gracias. Miren lo que quedó este helado. Super cremoso, increíble. La cremosidad de esto es terrible. Bueno ahora voy a dar vuelta a la cámara y a probarlo porque esto me está pidiendo que lo pruebe. Bueno llegó el momento de la verdad para otro nuevo sabor de helado. En este caso de limón paraguayo o limón mandarina. Bueno vamos a ver qué tal está. Estoy ansioso por probar porque esto es un helado que nunca he hecho con un cítrico. Bueno voy a probar y les cuento. Me río porque cada sabor de helado que pruebo, que meto en la boca, es una sorpresa y un descubrimiento de un sabor nuevo increíble. No se parece a ningún otro. Este es un sabor que si lo probás no te vas a olvidar. Un sabor intenso, fuerte, muy muy rico. Ahora les voy a describir el sabor. Voy a probar un poco más y les describo. Es dulce porque le puse azúcar. Ahora es ácido, bien típico de este limoncito, que tiene una acidez como lo de los limones comunes, los limones tradicionales. Y un toque amargo. Este es un limón, el limón paraguayo, el limón mandarina, tiene un toque de amargor y ya lo he notado en varias preparaciones. Y este es en otra que lo que lo noto, en el heladito. Un toque pero es muy muy, es sutil el amargor que le da al helado. Y queda muy muy bueno. Es más lo ácido que lo amargo. Un toque amargo pero justo. Muy muy bien. Al que le gustan las frutas ácidas y esas cosas, esto le encantaría. Porque está, pero con un nivel bien, aguantable la acidez que tiene. Muy bueno. Como sabrán, ya los que han visto otros helados que hago, no puedo parar hasta terminarlo. Porque cada uno de estos sabores me encantan. Y como les digo, no se parece uno a otro. Son todos distintos. Voy a dejar porque si no me lo voy a pasar más comiendo que hablando. Bueno. Muy muy bueno. Pasó la prueba de sabores. Del helado. Del helado loco. Un nuevo helado loco. No sabía cómo iba a quedar. Esto siempre es prueba y error a veces. Pero hasta ahora los helados han pasado todos. Y este es un nuevo sabor que se incorpora a la lista. De helados que ya tenemos varios. Más de 20. Y bueno. Quedó muy muy bien. El helado de limón paraguayo. O limón mandarina. Y tiene infinidad de nombres populares. Que luego los dejo abajo en la descripción. Porque son increíbles la cantidad que hay. Pero el nombre científico es uno solo. Y ese es el universal. Citrus limonia se llama. Este híbrido entre limón y mandarina. El helado espectacular. Ácido, justo, un toque de amargor. Muy 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 sutil. Y dulce. Porque le pusimos azúcar. Es muy muy bueno. La verdad que me encantó. Se los recomiendo para el que tiene estos limoncitos. Que en otras partes del mundo. Son más conocidos por ahí que acá. Acá en el norte de Misiones se lo conoce. En Paraguay. En el sur de Brasil también. Y en algunos otros lugares. En Costa Rica lo usan un montón. Ya me han explicado varios amigos de ahí. Que lo usan un montón este limoncito. Bueno. Nos veremos la próxima con algún otro lado loco. Como me gusta llamarlo. Que me lo dijo una amiga. Y ya me quedó. Bueno. Me despido por ahora. Mi nombre es Pablo Arrodillo. Me encuentro en las redes sociales. Facebook, Youtube y en Instagram. Quédense que algún video con respecto a este limoncito lo voy a dejar. Y también vean los otros helados que están en la sección de helados. En Youtube. Ahí tienen varios para chusmear. Bien. Por ahí sirve alguno para incentivarlo a hacer otro tipo de helados. Los sabores se los pone uno y son infinitos. Bueno. Nos vemos la próxima. Gracias a todos por el apoyo. Si les gustó el video ponganle me gusta. Apreten la manito. El dibujito de la manito. Suscríbanse al canal. Y activen la campanita con todas las notificaciones. Así Youtube le avisa cuando subimos nuevos videos. Gracias. Chau.